Así estamos acompañando a Fede Consentino que hizo la propuesta y bueno, yo como conozco a la mayoría, sé que le hice como quien dice la pata homenajeando a uno de los mejores jugadores de la zona como a Modesto Cacho Ponce Así que va a haber un torneo, homenaje al viejo Vizcacha entonces, homenaje que se le envía, está bueno eso porque muchas veces se le hacen los homenajes post-mortem, después bueno, así que ahí, ¿esa la idea surge? Así es, esa es la idea, bueno, la tiramos entre todos y como decís vos, el homenaje en vida creo que es lo mejor que hay especialmente para un deportista tan conocido como él, un futbolista, más que nada y bueno, sí, sí, como persona, la verdad que medianamente es un ejemplo para todos los jóvenes que están comenzando a jugar al fútbol de llevar una buena vida durante el lapso de jugador de fútbol y también, bueno, es un ejemplo y sigue entrenando y sigue jugando Jorge, contame, contale a la teleaudiencia un torneo de fútbol 5, pero vienen las primeras reuniones se divide por categoría, ¿cómo va a ser el torneo? Sí, este viernes ya largamos unos avisos de... porque es comercial largamos unos avisos que están pegados en la mayoría de los comercios del centro y de la zona donde, sí, va por categoría, va de 35, 40 y 50 años bien definidos o sea, los que quieran armar, los que quieran participar, o sea, esas son las categorías el viernes es la primera reunión para dicho evento y bueno, de ahí largaremos los diferentes equipos ya hay muchos que han llamado, que han manifestado estar en el torneo así que, bueno, esperamos que sea... que salga lo mejor posible Jorge, la reunión, ¿dónde se estaría dando ahí en la cancha de fútbol 5 de Tallera? ¿a partir de 20 horas, 21? ¿se busca un horario acorde para que estén los delegados de los interesados? Así es, largamos el aviso y ahí están los números de teléfono de comunicación los días de que vamos a hacer la reunión y también, sí, ahí en el mismo salón del fútbol 5 buscaremos un horario seguramente de las 9 y 30 horas para que puedan estar todos y bueno, de ahí la información saldrá de esa reunión Así que sería la primera reunión informativa para todos aquellos que quieran tomar intervención me dijiste la categoría, de 35 a 40 y después de 50 años en adelante, ¿queda una intermedia ahí? ¿40 a 50? Sí, sí, ahí de 40 a 50 años, por ejemplo, el de 50 puede jugar el de 40 y viceversa en el de 35 a 40 o sea, pueden jugar, pero no pasándose la categoría de 35 obviamente no puede jugar el de 40 va a ser con documentación, todo, cosa que no haya ningún tipo de problema Bueno, pero lo importante para aquellos de 50 años en adelante también van a tener un torneo Así es, eso es bien específico porque la mayoría estaba pidiendo ese tipo de torneo y después seguramente lo vamos a hacer en cancha de 8 o de 11 Así que por lo pronto habrá para los de 50 años un torneo también en este torneo comercial Sí, hay muchos de 50 en adelante que por ahí quieren participar pero como estábamos haciendo de 38 todos juntas las categorías no se podía, no podían jugar por el hecho de las diferencias tanto físicas como de cada jugador, con respecto al de 50 años Bien, así que queda hecha la invitación Sí, está hecha la invitación a todos los participantes y bueno, la verdad que se va a hacer de noche días bárbaros, son de verano se puede disfrutar de un buen buffet bueno, de disfrutar de los partidos y bueno, seguiremos adelante con esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!